muchas veces el mensaje del arte consciente en las redes yo también quiero democracia igual que todos los ciudadanos dominicanos democracia cuando hablo de democracia pienso en igualdad de pensamiento pensamiento unitario no dictadura cuando hay dos bandos e imposible que si la democracia la democracia existe cuando todos los seres humanos piensan de la misma forma usted se preguntará llega y hay alguna parte del mundo donde los seres humanos piensan de la misma forma y yo le digo si ese lugar se llama respeto y se llega en una guagua que se llama educación el chofer se llama principio y el cobrador se llama valores cuando todos los seres humanos comprendan la clave del respeto y de que todos podemos pensar de la misma manera sin tener que discriminarnos sin tener que envidiarlo sin tener que humillarnos y echarnos vaina comprenderán lo que es una verdadera democracia donde todos los seres humanos tienen igualdad de oportunidades donde nadie tiene el derecho a decirle a una persona que piensa del barrio tú no puedes lograr esto tú no puedes lograr aquello tú no puedes hacer esto tú nunca vas a poder ser aquello porque esa 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 es la verdadera muerte de la democracia cuando tu compañero el que creció contigo el que en cual escuela contigo ve tu proyecto de vida y te dice tú tal o come olvídate de eso que tú lo vas fuerte con esa y mi respeto a cada una de las personas que están aquí que viva la república dominicana voy a dejar mi número de cuenta yo voy a salir a protestar ahora y vi que tengo que echarle gasolina en mi abajo para que lo que van a gastar de pasaje lo que van a echar de gasolina para allá a protestar me lo depositan en la cuenta que les voy a solucionar unos cuantos problemas unos cuantos niños y una cuanta gente que lo necesitan ya ustedes saben igual deja mi número de cuenta ahí abajo para la gente que quiere protestar ese gasto que van a hacer para allá mejor vamos a esa moña a resolverle a par de gente no te relajando ustedes saben y no me pregunten de qué lado yo estoy del lado del pueblo siempre del lado del pueblo pero lo que tenemos cerebro